El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No pierdan la paz, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. No pierdan la paz. Mire, este Evangelio que usted va a escuchar a continuación, es especial para la gente que es delicadita. Para la gente que se enoja rapidito. Para esos que andan como el foforito encendidos, como el cerillo se enciende. Si conoce a alguna persona de esos que son facilitos para ponerse bravos y lanzar sapos y culebras por la boca. Y andar insultando y maltratando y diciendo cosas feas. Compártaselo. El Evangelio de San Juan, para que la Palabra de Dios haga vida en su vida y pueda cambiar. Y para usted, que anda siempre bravo y pierde la paz con facilidad. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos. De que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron. No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Procorro, Nicarón, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. ¡Todos! El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Sincera es la palabra del Señor. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. ¡Todos! El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Cuida el Señor de aquellos que lo temen. Y en su bondad confían. Los salva de la muerte. Y en épocas de hambre les da vida. ¡Todos! El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús. La piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito He aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. tropiezan en ella los que no creen en la palabra y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio volveré y lo llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy yo. Entonces Tomás le dijo Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dice muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos asista y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso te invito que tomes una actitud de oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, abre tus manos e invoca conmigo la presencia del Espíritu Santo. Te invito a decir esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes, en nosotros los creyentes, amén, amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, yo soy el padre Marcos Galvis, y hoy es domingo, día del Señor, alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, alabo y bendigo a Dios por esta hermosa oportunidad que hoy nos da el Señor de compartir la palabra, y me encanta, no pierdan la paz, repito, no pierdan la paz, no pierdan la paz, no pierdan la paz, miren, saben que es lo más rápido que nosotros perdemos, la paz, no hay cosa más rápida de perder que la paz, uno puede estar muy tranquilo, uno puede estar muy en paz, y llega alguien y viene y le hace perder la paz, vienen los hijos, le hacen perder la paz a los padres, vienen los padres, le hacen perder la paz a los hijos, vienen los jefes y a los obreros le hacen perder la paz, vienen los obreros le hacen perder la paz a los jefes, estamos en la calle y alguien se come un semáforo casi nos pega en el carro, nos hace perder la paz, el ser humano pierde rápidamente la paz y es asombroso, saben cuánto uno dura, cuánto le cuesta a uno para recuperar la paz, pero para perderla necesitan ni de cinco minutos, en un minuto perdemos la paz y hoy Jesús dice epa cristianos epa creyente no pierdan la paz si usted conoce a alguna persona que es así como los fósforos un foforito que se enciende rapidito de eso que son delicaditos delicaditos compártale este evangelio para que ustedes y yo aprendamos que la paz no la debemos perder, estamos acostumbrados a que cualquier persona que venga a nosotros nos haga enojar estamos acostumbrados a que cualquier persona nos robe la paz si estamos acostumbrados a que cualquier persona venga y eso es rapidito nos haga encender y no hemos practicado la virtud de la paciencia no hemos practicado la virtud de la paz sino solamente es rabia rabia usted conoce en alguna persona delicadita usted conoce alguna persona de esas que pierden la paz rapidito compártale este evangelio padre yo si soy honesto yo si soy sincero yo soy una persona que tiene poca paciencia y voy a sentarme a escuchar el evangelio le felicito es usted una persona capaz de reconocer que es como un fósforo que se enciende rápido que se molesta y este evangelio le va a ayudar este evangelio le va a servir para que ustedes y yo no perdamos la paz miren oigan yo siempre coloco este ejemplo y muchos otros cuando la gente viene a confesarse de la ira de la rabia de la impaciencia este en Venezuela es 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 común que que la gente trabaje en el campo trabaje con vacas con burros con caballos con mulas con chivos con ovejas y resulta que cuando la gente tiene un conuquito y tiene una parcela y está sembrando y quiere comer de lo que siembra de la tierra entonces siempre hace un conuco o un huerto que llaman aquí en Venezuela y siempre lo cerca lo cerca es colocarle protección para que los animales no se lo vayan a comer o a dañar pero resulta que si un agricultor sembró su huerto y de repente vino una vaca y tumbó un palo que para la cerca o el alambre para que no pase el ganado o la cerca eléctrica para que no se acerque y entonces el agricultor se dio cuenta y dice mira aquella vaca tumbó aquel pedazo de palo aquel estantillo pero no importa dejémoslo quieto y cuando el agricultor se dio cuenta está una vaca dos vacas metidos en el yucal o en la platanera y se la están dañando se la están comiendo y el agricultor se va y le dice a la vaca mire vaca yo no quiero que ustedes se metan aquí no vengan a meterse aquí porque si ustedes se siguen metiendo entonces vamos a tener problemas salgan salgan si el agricultor no arregla el estantillo o la cerca que se cayó yo le garantizo que las vacas se vuelven a meter a comer la yuca o el plátano o el sembradío que tenga y el agricultor se fue y no arregló nada y se dio cuenta y fue en las vacas de nuevo y se metió se puso bravo vino las insultó las sacó a palo y a piedra y si no arregla el estantillo la cerca o no arregla el alambre para que las vacas yo le aseguro que esas vacas van a volverse a pasar el agricultor le puede amenazar y decir si ustedes no se vuelven a meter para allá me como una y puedo ofrecerle que va a comerse una y va a comerse una las vacas se vuelven a meter y no les va a importar ¿por qué? porque el problema no son las vacas el problema es que se cae un estantillo una cerca y hay que arreglarlo y como el agricultor no lo arregla sino que empieza a pelear y a pelear y a pelear y a pelear las vacas se seguirán metiendo y coloco siempre este ejemplo ¿por qué? porque así nos pasa a nosotros en la vida perdemos la paz por tonterías perdemos las paz por bobadas y no arreglamos los problemas pueden caérsenos la cerca puede suceder cualquier situación y no arreglamos el problema y el problema es que la cerca se vino abajo el problema es que la cerca se vino al piso el problema es que como se vino abajo la cerca hay que levantarla y no la levantamos el problema de nosotros es nuestro carácter el problema de nosotros es que no sabemos controlar la rabia el problema es que no sabemos controlar esa fuerza esa adrenalina esos enojos y Jesús dice no pierdan la paz y nosotros perdemos la paz en cuestión de segundos llega un desconocido llega un extraño llega el esposo llega la esposa llega el hijo llega el bueno quien llegue y viene este gran sinvergüenza nos hace enojar y nosotros somos como el cerillo como el fósforo nos encendemos somos como la gasolina como el combustible nos explotamos nos enojamos tan fácilmente en la vida que cualquiera que se acerque a nosotros con el objetivo de hacernos perder la paz nos la hacen perder y le entregamos toda la importancia le entregamos todo el valor y le entregamos la oportunidad a estas personas a que vengan a robarnos la paz dice Jesús no pierdan la paz cuando ustedes y yo entendemos el idioma de las personas que vienen a nosotros con gritos con insultos con malos tratos con cosas feas somos capaces de perder la paz somos capaces de ser groseros somos capaces de responder somos capaces de pelear de discutir de generar un conflicto de que se nos hierva la sangre de que nos pongamos calientes ¿no le ha pasado? pero cuando ustedes y yo hacemos como si no fuera con nosotros como si no le entendiéramos lo que está diciendo como si estuviera peleando solo es colocarle una cerca a las vacas para que no le hagan daño el darle importancia a las palabras de alguien nos puede hacer perder la paz hay gente que se es tan delicada le dicen uy usted si está gordo y por eso perdió la paz yo si estoy gordo sea compleja no duerme no come y nadie me quiere yo estoy muy gordo estoy pasado del pez ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? si sabe que está gordo pues trate de hacer ejercicio trate de comer menos trate de hacer una buena dieta una buena alimentación uy usted si es feo usted si es fea y con esas palabras la gente perdió la paz ay no yo soy feo yo soy feo no tengo arreglo soy como Dios no tiene forma oye ¿por qué pierde la paz? ¿por qué usted le da importancias a las palabras de gente que viene a insultar ¿para qué le da importancia? ¿por qué viene su esposo y le quita la paz con groserías con malos tratos y usted la perdió y usted viene a responderle ¿por qué viene su esposa y le roba la paz? ¿por qué vienen sus hijos y le roban la paz? y entonces nos volvemos enamargados en personas bravas en personas que nos molestamos por nada delicaitos delicaitos en la vida le dice Jesús oiga no pierda la paz no pierdan la paz no la pierdan nosotros perdemos la paz de una manera fácil cualquiera cualquiera que nos encontremos en la vida nos hace perder la paz y nosotros ahí estamos llenándonos de rabia llenándonos de ira y los otros riéndose y burlándose ya vino el diablo a través de un hermano y me hizo a perder la paz y ahí estoy yo muriéndome la rabia de la ira y el otro tranquilo y el otro tranquilo 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 entonces hoy el evangelio nos invita a creer hoy el evangelio nos invita a mantener la paz hoy el evangelio nos invita a cumplir las palabras de Cristo que esta palabra de Dios realmente toque nuestro corazón saben y dejemos la rabia dejemos las iras dejemos de lado esos momentos de perder la paz eso es feo un cristiano amargado un cristiano bravo eso es feo que usted vaya a la misa y llegue a su casa con peor para que en vez de recibir a Jesucristo recibió fue el demonio porque llega endemoniado a la casa llega endemoniada a la casa llega a la casa como con siete espíritus ahí metidos peleando en ergúmenos y groseros y la gente dice y este no andaba para misa nadie nos puede decir nada porque andamos delicaditos en la vida no seamos de ese tipo de personas y si usted es ese tipo de personas vuelva a escuchar este evangelio y si conocen alguna persona así pásale este evangelio para que la palabra de Dios haga el trabajo y nos ayude a comprender a todos que no debemos andar perdiendo la paz que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis